Arrancamos este bloquecito y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la cuestión agropecuaria en la provincia de Catamarca. Distintas situaciones que se van dando en distintos rubros o distintas especialidades. Ya vamos a ver cómo lo definemos bien, cómo sería lo correcto. Pero por el momento, preguntarle y darle la bienvenida al ingeniero Rafael Cairo, titular de INTA Catamarca. ¿Cómo le va? Hola Puma, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de la vid, vamos a hablar de las cabras, vamos a hablar de los nogales, ¿cómo serían? ¿Rubro o no? Sistemas productivos, son los sistemas productivos principales de nuestra provincia. Exactamente. Esos que vos acabas de nombrar, el nogal, la uva, el olivo, las cabras, los camélidos sudamericanos, volvemos de la vicuña, las llamas. Seguro. Ingeniero, ¿cómo ha sido este año dentro de lo climático? Porque de eso depende muchas cosas. Claro, nunca podemos conformar a todos los productores agropecuarios, pero lo que sí estamos monitoreando y estamos hasta ahora muy conformes es la evolución del clima en el invierno para el cultivo del olivo, que normalmente sufre la falta de horas de frío. Este invierno ha sido muy frío, parejo, no ha habido veranitos durante el invierno y eso hace que hasta ahora la floración ha sido excelente y esperamos una muy buena producción. Obviamente, todos conocemos que hubo a principios de septiembre una helada tardía y esto afectó a otros cultivos. En el caso de la uva, por ejemplo, en el oeste de la provincia, tinogasta, hubo daños importantes. Pero bueno, en general podemos decir que hasta ahora se ha comportado bien y se plantea que va a ser un verano húmedo. Húmedo. Ah, perfecto. Bueno, el tema de los distintos sistemas productivos, ¿no? El olivo dijimos que viene con un año tranquilo en lo climático, esto nos va a permitir tener una producción en cantidad y calidad. Efectivamente, porque el olivo, recordemos para la teleaudiencia que por ahí no sabe, tiene lo que llamamos becería. Produce un año mucho y al año siguiente merma mucho la producción. Este año es un año productivo, entonces esperamos realmente una producción acorde al año, esperamos que sea muy buena. ¿Es lo mismo, la misma expectativa es para la aceituna de mesa que la que está destinada a aceite? Sí, efectivamente, es lo mismo. Por supuesto, está zonificado. Acá en el valle, normalmente, la aceituna que mejor se comporta es la aceituna para mesa. Sí. Mientras que para en el oeste, en las zonas de Pomana, Andalgalá y Tinogasta, incluso en Chilecito, en La Rioja, fundamentalmente, las variedades aceiteras son las que mejor se comportan. Uno de los grandes problemas que ha tenido el sector vitivinícola, sobre todo del oeste catamarqueño, son varios problemas que tiene que enfrentar. Digo, uno es, me recuerdo que años anteriores, el tema de la prohibición de agua, ¿no? Que se complicaba, sobre todo en esta época donde están las plantas emergiendo, donde necesitan mucha cantidad de agua. Y por otro lado, era la cuestión de la venta, de la comercialización, de los precios. ¿Cómo se avizora eso hoy? Esos dos temas. Sí, el problema de la producción, como te decía antes, sufrió un poco por el tema de la helada, estamos a la espera de que haya una recuperación en la parte productiva. En la parte comercial está duro, la verdad que está duro, el gobierno en los últimos años ha intervenido, en el caso del gobierno de Catamarca, ha intervenido y ha, de alguna manera, complementado el valor que tiene el precio de la uva, para que el productor reciba un precio acorde a todo el trabajo que realiza durante el año. Pero digamos que comercialmente este año se presenta un poquito complicado. Pero bueno, esperemos que la producción sea buena y que de esa manera se pueda compensar entre el precio y la producción. Claro, los vaivenes económicos del mundo y de la República Argentina repercuten, terminan repercutiendo en el precio final del producto. Sí, por supuesto que esto es una cuestión nacional, como vos ven, decís, internacional también. O sea, no es que en Catamarca específicamente haya un bajo precio para la uva y para el vino, sino que esto es algo que viene un poquito en caída en los últimos dos o tres años en todo el país. Estos, los nodos productivos nogaleros, han sufrido, digo, cuestiones, venimos sufriendo hace dos o tres años cuestiones climáticas. Me recuerdo, por ejemplo, hablando de Montepotrero, que el año pasado hubo una manga de piedra que prácticamente terminó con la producción de ese año y que va a perjudicar esta producción de este año y la que viene hasta que se recuperen las plantas. ¿Hay condiciones climáticas que nos están desfavoreciendo al sector nogalero? Porque hay otros nodos muy importantes, como lo que está pasando en Ambato, por ejemplo. Climáticamente, el problema en la zona que vos mencionas, en la zona de acá de Patlín, Montepotrero y toda esa zona, tiene un problema muy marcado en la época de la cosecha, que es un problema de humedad. Hay una excesiva humedad y eso normalmente ocasiona y trae algunas enfermedades asociadas a la aparición de hongos, las bacteriosis que causa que a los nogales se le caigan las hojas y obviamente, consecuentemente, la producción merme. Lo que hay que buscar en esas zonas por ahí son variedades más acordes a la zona. Es decir, en eso estamos realizando nosotros un estudio que le llamamos de zonificación de las variedades para poder recomendar para cada zona productiva la variedad que mejor se comporta en esa zona. Claro, que se viene de un proceso de reconversión varietal donde se monopolizó la californiana, la nube californiana prácticamente, por las características comerciales y productivas que tiene. Pero, digo, se descuidó estos detalles de ver cómo respondía, pero bueno, era cuestión de ensayo y error también. Efectivamente, ha sido mucho prueba y error y aparte, Puma, recordemos que dentro de las variedades californianas hay muchas variedades, no es que es una variedad y que esa variedad funciona bien en todas las zonas productivas de Catamarca. Cada zona tiene por altura, por temperatura, por humedad, por suelo, diferentes condiciones que hacen que necesitemos colocar la variedad más acorde a cada zona. En la cuestión caprina, con esto de que estamos en un año con una tasa de humedad relativamente alta, ¿es un buen año, digo, para anticiparnos a las épocas malas de sequía y demás? Digo, con la creación de aguadas, con la creación de abrevaderos. Sí, son los años en que el productor tiene que aprovechar esto que estás diciendo vos, la posibilidad de acumular agua en las represas para eventualmente en épocas de sequía poder suministrarle agua de bebida a la hacienda. Lo mismo en el año bueno, también aspiramos a que las pasturas se comporten mejor y, consecuentemente, la alimentación de las cabras esté mucho mejor que los años que tenemos sequía. Hay toda una cuestión, que ya vamos a hablar de emprendedores y demás, pero digo, hay todo un movimiento de productores y de emprendedores que trabajan con marroquinería, que le están dando otro impulso, digo, a la cuestión caprina, ¿no? Porque hasta hace no mucho tiempo el cuero se tiraba, no tenía valor prácticamente. Al menos que por dos centavos venía alguna empresa de Córdoba y los compraba los productores, pero básicamente no tenía valor. Digo, ¿estás cambiando las reglas de juego al productor catamarqueño? En eso estamos también trabajando fuertemente con otras organizaciones, con el gobierno de la provincia, con el INTI, que también está trabajando duramente en el tema curtido de cueros. Estamos brindando prácticamente en forma permanente capacitaciones en todo el interior de la provincia para que el productor se anime y pase a curtir su cuero. Y de esa manera el valor del cuero directamente pasa a una relación de 1 a 10. Lo que anteriormente le pagaban por un cuero 30, 40 pesos, con el curtido pasa a valer entre 300 y 350 pesos. Es decir, que con una práctica que es fácil de aprender y que la puede realizar el productor en su lugar, le damos un valor agregado importante a la producción y hacemos que la rentabilidad del sistema mejore notablemente. Claro, el tema aparte tiene que ver con cambiar ese esquema productivo tradicional donde solamente se producía el animal para carne y listo, se frenaba. Así como en la cabra también va a pasar con el maíz, va a pasar con el zapallo, va a pasar con el nogal, va a pasar con las distintas... Hay un cambio de visión de darle el valor agregado. Efectivamente, en eso estamos convencidos de que muchas de las posibilidades de sobrevivencia del pequeño productor pasan por darle valor agregado a la producción en su zona de trabajo. Porque si no, pensemos que el valor agregado alguien se los da. Normalmente se lo está dando alguien absolutamente alejado a nuestras zonas productivas. Entonces la aspiración nuestra y nuestro trabajo está dirigido a que el valor agregado quede en cada una de las zonas productivas provinciales. Qué importante, digo, este trabajo que están realizando de contener al pequeño productor, ¿no? La tecnología, el estudio científico, que tiene que ver con mejorar los niveles productivos para que en definitiva, o la mayoría de los casos, los grandes productores son los que se ven beneficiados con el trabajo que se realiza en el laboratorio interno. Pero está el acompañamiento permanente, la mano en el hombro en el productor pequeño, indicándole buenas costumbres, buenas prácticas, asesorándolo con forma de comercialización. Digo, es un acompañamiento permanente, no solamente al productor que tiene un valor importante, sino al pequeño productor, al que tiene su pequeño nogalga, al que tiene su pequeña finca, su huerta. Efectivamente, nosotros, históricamente, el INTA en todos sus proyectos ha priorizado siempre al pequeño y mediano productor, que sabemos que es aquel que más necesita de la tecnología y del asesoramiento y la capacitación. Y por eso estamos también fuertemente comprometidos con los pequeños productores para trabajar en conjunto con ellos para, como decíamos recién, producir más, por un lado, darle valor agregado, por otro lado, y el tercer paso sería también acompañarlo en toda la etapa de comercialización para que pueda vender su producción de una manera mejor. Qué bueno. Ingeniero, han tenido, ya por último, han tenido una reunión días pasados a una cuestión regional, ¿no? Ya Catamarca-La Rioja como un nodo regional. Efectivamente, nosotros, las provincias de Catamarca y La Rioja constituimos uno de los 15 centros regionales que tiene el INTA en todo el país. El viernes pasado tuvimos una reunión en donde los representantes de los consejos locales que el INTA tiene en toda la regional, que son 17 en los distintos pueblos del interior, tanto de La Rioja como de Catamarca, estuvimos reunidos planificando las distintas actividades que se avecinan para el año 2017. Así que realmente fue una reunión muy fructífera, muy interesante, en donde pudimos interactuar. Piensen, de toda la provincia de La Rioja, de toda la provincia de Catamarca, precisamente los pequeños productores estuvieron ahí representados y estuvimos trabajando en forma conjunta. Seguro. Hay mucho para aprender de La Rioja y mucho para enseñarle también a los hermanos riojanos de las experiencias de cada una de nuestras regiones. Totalmente. Muy enriquecedor. Ingeniero, un placer charlar con usted como siempre. No le han dado un mate, nada ya. Ni un vasito de agua. Ni un vasito, yo le he comido un vasito de agua. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas gracias.